La denuncia, la partida firmada por Juan Afganicevic y el lugar de nacimiento. Todo esto hizo que la CONADI se anime a llamarlo por teléfono a Maximiliano en mayo o junio. Maximiliano estaba convencido, siempre estuvo convencido, que era hijo biológico de Mónica y Jorge, que son quienes lo crian. En mayo o junio, cuando lo llaman, le dicen ahora que tal, somos de la CONADI y creo que si no es la primera, es una de las primeras veces en que CONADI hace eso. Digamos, de ponerse en contacto con el hijo y informarlo directamente, cosa que anteriormente no se hacía. Pero ahora estamos hablando de gente de 40 años, con la cual se puede hablar de esta manera. Aún lo llamaron y le dió, mira, Maximiliano, le contaron, tenemos tu partida de nacimiento, nosotros en un proceso de investigación que venimos llevando adelante, en el marco de varias causas, etc. Encontramos tu partida, le dan los datos que le acabo de dar yo, lo de Juana Frenicevich y lo de Wilde, y le dicen, creemos que es posible que vos seas hijo de desaparecido, no sabemos de quién, pero te sugerimos que te hagas el análisis de ADN, que aportes una muestra de ADN al Banco Nacional de Datos Genetivos y te hagas el análisis. Entonces, Maximiliano le respondió que le parecía una locura, que él era hijo de tal y tal, que además no tenía razones para dudar de que fuera hijo. Bueno, le insisten, te aconsejamos que vayas al Banco Nacional de Datos Genetivos y te hagas el análisis de sangre porque existe esa posibilidad, aunque sea para descartar. Bueno, voy a hablar con mi familia, dice Maximiliano, y se va. Habla con la que él creía que era su madre y le cuenta esto. Sus padres están separados, hace como, desde que él tiene 10 años más o menos, se separaron Mónica y Jorge y los dos hicieron familias nuevas. Fue a hablar con Mónica y le dijo esto. Mónica le reafirma la maternidad biológica, le dice, no, vos sos mi hijo, si querés vamos juntos y nos hacemos los análisis. Esto lo dejaron, a Maximiliano, a Maxi esto lo cuenta él, me dejó tranquilo y bueno, dije, voy y me hago los análisis del banco para que me descarten. Así que a finales de julio, él entrega muestra de sangre al Banco Nacional de Datos Genetivos y espera, pasó todo agosto y todo septiembre. La última semana de septiembre, esto cuenta la gente del banco, dio positivo por la línea paterna y entonces apuraron la línea materna, yo no, la verdad no tengo conocimiento, digamos, de cómo funciona exactamente el trabajo del banco, pero esto es lo que me cuentan ellos. Apuramos la línea materna para ver si también, o sea, sabíamos que era hijo de Domingo Mena, había que verificar que sea hijo de Ana María Lanziloto, salió que era hijo de Ana María Lanziloto y bueno, eso por protocolo lo tienen que hacer todo de nuevo, se tienen que correr los análisis nuevamente para tener certeza, se confirma eso en el fin de semana del 1 y 2 de octubre y el lunes 3 de octubre lo dan a conocer. A la tarde, yo estaba en Chepe trabajando y me llama, bueno, me llama un teléfono a Buenos Aires y yo sospechaba que era de personal o de, claro, para pedirme que cambien el movistar a personal o a claro y estuve a punto de no atender porque te pudren un poco. Y era como a las 5 o 6 de la tarde, por ahí. Entonces, bueno, atendí, hola, ¿qué tal? Ramiro Sin. Mirá, acá está tu tía Alba que te quiere hablar, te estamos llamando de abuela. Me sorprendió porque mi tía nena, Alba Rosa, Asiloto, hermana de Kela, hace años que no está en abuela, digamos, hace varios años no está en abuela. Era la tía nena en abuela. Y bueno, la tía estaba con la voz quebrada, me dice, hola, Ramiro, y sin anestesia, me dice, encontramos a tu hermano, es pelado como vos, tiene barba, después te llamamos y te contamos más, estamos todos muy emocionados. Bueno, yo estaba sentado escribiendo unas cosas de mi trabajo, no, 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 me quedé helado, empecé a caminar en una oficina muy chiquita, me fui a mi casa, Dila justo estaba cambiando a Esteban los pañales, le digo, no, tardó en registrar, Dila, no sabés, ¿qué? Encontramos a mi hermano. Y por ahí dice, es como que le cayó después de unos segundos, no, sí, ¿qué? Bueno, todo es monosílabos. Y después empezaron a llamar, a llamar acá a Patagones para avisarle a la familia, llamar, lo puse en el grupo de WhatsApp, de los amigos, y empezó a caer gente a casa, todos con ojos rojos, todos con ojos rojos. Así que, bueno, fue un momento que no estábamos muy seguros de tener conciencia de la realidad en ese momento. Y al día siguiente, bueno, viajar a Buenos Aires para tratar de estar en la conferencia de prensa de abuelas. Y después viene el momento, digamos, de encontrarnos con Maxi, fue muy, o sea, de todos los escenarios posibles, hace un rato nos encontramos en el supermercado con Paula en charla, no sé si está acá. Bueno, y charlábamos de eso entre góndolas, en la anónima. De todos los escenarios que uno se podría imaginar, que yo me imaginaba, digamos, cuando iba viajando hacia Buenos Aires, lo que pasó fue tres veces mejor, digamos, me superó ampliamente. Yo pensaba que después de haber un otro Maxi venía otra batalla, digamos, otra lucha, que era, bueno, de encontrarnos, de conocernos, de construir afinidades. Y si lo crió un facho, y si tiene la cabeza, porque yo no soy, digamos, yo soy hijo de un cuadro del buro del PRTR, pero no era, no era, no sé si lo crió alguien que, que no, qué sé yo, que vive del otro lado, digamos, no en Vierma, ¿no? Del otro lado de la raya, ¿qué hago? ¿Cómo hago? para relacionarme con él, ¿cómo vamos? Bueno, lo que sea, vamos. Y cuando nos encontramos, Maxi quería encontrarse haciendo la corta, vivió todo el proceso como una ampliación de derechos, de ampliación de vida, no de derechos, digo, también, digamos, súper curioso por saber quién era su papá, su mamá, querer entender esa historia, ¿no? De sentarnos a charlar y preguntar los por qué, digamos, cosas que uno le responde de lo que uno piensa, ¿no? Uno tiene una posición tomada respecto de eso y uno manifiesta, este, pero fue, la verdad que no, fue muy, muy lindo y fue, digamos, superó ampliamente todo lo que nosotros esperábamos, ¿no? En eso, eso, digamos, y hasta el día de hoy viene siendo sorpresa porque hablamos por teléfono horas, de muchas cosas, ¿no? Pero se construyó entre nosotros una amistad que es un plus, digamos, es un plus, nosotros no hubiéramos aceptado lo que viniera, no estábamos esperando nada, no pedíamos nada, digamos, estábamos buscando a mi hermano o a mi hermana y la verdad que esto es un plus, nos enseñaron una excelente persona y de verdad que nos estamos haciendo muy, muy amigos. ¡Gracias!